Muy buenas a todos señores, señoritas animales, y lo que haya por ahí ya que estamos en otro vídeo de Black Mirror 3 Y vamos a ver como continúa todo esto señores, porque recordad que estamos ya en el último juego de Black Mirror Y será la última guía que he empezado con este ordenador, así que vamos a continuar Basura, empezamos bien Basura, somos basura, el juego nos ha llamado indirectamente basura Bueno, el siguiente objetivo es fácil, primero vamos a revisar cosas que han quedado pendientes, por ejemplo, la tapa de alcantarilla Que no tiene misterio, no tiene misterio Y ya sabéis que en este juego aparecen cuervos, cuervos que son difíciles de ver, pero forman parte de los extras Ya vimos uno en el episodio anterior, y aquí había otro, no os preocupéis porque haré un vídeo concretamente de eso Volvemos a la comisaría, llave La llave de la celda Vale, pues salgamos Vamos a la tienda anticuada otra vez Porque aquí, té Té, 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 y, uh, oh, mira, té Perfecto, cuchillo Ya no hay nada Hay un montón de cuchillos en eso antes, ¿o si me equivoco? Vendidos Vendidos Todos los cuchillos han ido, así que ya hay un contesto de cocina que se va a pasar aquí pronto, o el todo de Willow Creek se ha armado Sí, yo creo que, más bien lo segundo Willow Creek se ha armado Bueno señores, ahora sí vamos a poder entrar al café A ver qué nos encontramos aquí Pero este es el siguiente objetivo Ventana Súper emocionante Vale, taza de café Ambas cosas Muy bien, flores patéticas Pero aún mejor que los plásticos Sí, muy bonitas Qué bonito es el amor Eh, sillón Se ve muy confortable No como las sillas No comes sillas Yo tampoco No suelo comer sillas Carta Vamos a ver la carta ¿Qué hay en el menú? Coffee En todas sus guises Desde mocha Hasta iris Coffee La lista de teas Estas todavía son dos veces más longas Pero Vale, una gran lista de teas En estantes de café Coffee Cultura se ha spread Mildes Y Double Roast ¿Es Willow Creek ready para esto? Seguramente Willow Creek está preparado para asesinatos O se está preparado para cafés Hmm Fotos de partidas aquí en el café Realmente no pensé Que se celebraron Aquí en Willow Creek Hombre, el día de difuntos Aquí se celebra casi cada día Es que ya os lo digo yo Mostrador A ver qué se muestra Joder, que lastima Eh, sigue en rojo Curioso, muy curioso Vale, a ver si hay algo más por aquí De última hora Que hay una puerta aquí O sea, que lleva al almacén No sabría qué buscar Pues no busques nada, amigo Vamos a ver si hay algo más de última hora Por aquí, lámparas Ahora, aquí hay algo bastante diferente Es un buen contraste Con el resto de Medieval Willow Creek Vale Deniz Se llama Deniz Oh, bonito nombre Vale, nada más, ¿no? Intuyo yo que no Vale Pues Hablemos con Deniz Ah, al final Un rayo de sol Un rayo de sol Estaba empezando a pensar Que eran solo Los garros Los garros Con problemas de alcohol Viviendo en este estampo Pues ya estás viendo Que no, amigo Hola Yo soy Lo sé Te reconozco De la biblioteca ¿Y no vas a correr de grudas de grudas? Tendría mucho de grudas Si me saliera De cualquier Vida En este estampo ¿Te gusta vivir aquí, eh? ¿Has algo emocionado sucedido recientemente? Aparte From the fire at the castle Hmm Wait a minute Yeah The espresso machine broke down Has this café been here long? I've never noticed it before We were closed during the fair this year Is it even worth having a café here in the village? You'll have to ask my dad It's his café Why do you ask? Do you want to open one too? Yeah Sure Right next door A Blackmere special café with ritual blood cappuccino and latte morbidato Good idea Could have come from Murray By the way I'm Darren or Adrian Gordon Take your pick Wow I think I prefer Denise All right then Darren So So what's a young woman like you doing in a place like this? Not one for city living? Hell yeah I'm just waiting for the right moment You mean when the twice yearly bus to London stops here? Something like that Are you out of donuts? No There are some in the store room but they're reserved for the nice inspector He buys them here every morning Of course And what if I want one too? Then bake one yourself When does the inspector usually come in? He should have been here to pick up his donuts ages ago He's probably been delayed by the scum of the earth Again Oh, nice description That's what Conrad calls his clientele not me Conrad? Conrad Spooner That's what the inspectors called Didn't you know? I'd like a coffee Black Coming up Señor Spooner A lo mejor Mientras ella está haciendo algo de espaldas a nosotros Podemos actuar Hmm Si el inspector tiene los donuts que me quiere y el donut que me ha tenido entonces estaría seguro de estar fuera de su oficio por un tiempo Vale, ya no está en rojo Y la puerta Tenemos que hablar con ella Había más conversaciones Pero poder hacerlo Si no me voy a cabrear Ok Tengo que llegar con algo que va a hacer Spooner y estar aquí en el café durante un tiempo Vale, estante Si veo que no puedo haré una transición y mostraré lo que continúa porque quiero mostrar la conversación ¿Qué tenemos aquí? Café tea juice milk Ah y un paquete de donuts Hay cosas como café tea juice y milk en la pared Y un paquete de donuts Y un paquete de donuts Pero ¿por qué no los pillas, amigo? ¿Me estás vacilando? Oh, uy Los ha pillado, señores Algo va a pasar aquí Vale, sigue esto en rojo No sé por qué Cubo de fregona Agua sucia Agua sucia Sigue en rojo Es curioso Cajón frigorífico Hay algo más por aquí Creo que no A ver Cajón frigorífico Un paquete de baño Un paquete de baño con un vaso con un vaso No hay mucho Un paquete de tarte Oh, y una caja de ice cream Minta y chocolate Chocolate La ceja está en muy mala forma Si se quente Probablemente no podrías poder abrir la caja Pulsando dos veces Pulsando dos veces en un objeto del escenario producirá una acción inmediata En serio No lo sabía Muchas veces ya ha hecho doble clic para ir rápido a los sitios Bueno, vas a cerrar esto ¿Y qué has conseguido, amigo? A ver, clic Vamos a hacer doble clic aquí ¿Veis? Aparece automáticamente Rápido Vamos rápido Si hacemos doble clic simplemente vamos rápido Lo que yo no entiendo es... Clic derecho sirve para algo Aquí sirve para algo El clic derecho es que el clic derecho no me hace caso ¿Y esto lo puedo combinar con algo? ¿Cubo de fregona? Eso destruiría los últimos donuts pero no va a ocupar la espuma por muy largo Vale Lo vuelves a dejar, ¿no? Si hacemos esto Voy a poner los donuts de vuelta Vale, vale, vamos Vale, ya Creo que hay que... Vale, ya sé Voy a poner el pack de vuelta Intuyo que habrá que ponerlos aquí Y habrá que liar la parda Si solo dejaré los donuts en la fría me podría dejarlo en la pared Ahora está abierto de nuevo Si lo dejamos abierto el frigorífico Ah, mira la esponja No creo que la esponja me ayudaría todo eso Claro que no Eh, amigos sabía yo que aquí había que hacer algo Estamos ideando una trampa para el capullo del Spooner La esponja está abriendo ahora No quiero llevarlo conmigo por mucho tiempo Podría ser más agradable Un botón de seco Vale, esto ya creo que no nos hará más falta, ¿no? Bueno a ver qué se inventa nuestro amigo Madre mía qué profesional Muy inteligente Muy inteligente muy inteligente Adrian Pues sí, eso esperemos La tapa se ha congelado Pues eso, esperemos Sí, sí Clip derecho nada más Se acabó No tenemos ya la esponja Ya no nos va a servir Y esto sigue igual, ¿no? Y la estantería igual Vale, sigue en rojo pero intuyo yo que poco más Así que sí Nos vamos A ver si podemos conversar Joder ¿No podemos o qué? Había algo pendiente Qué lástima Qué lástima Conrad Conrad Eh Tus donuts parece que se han terminado en la fría ¿Sí? Pero no pueden ponerlos en el horno un poco El problema es que el cuchillo está frío sólido Ah, entiendo ¿Quieres que te ayudarte a calmar tu esponja frío? Creo que esos dos estarán ocupados por un tiempo no Puedes saltarte las escenas no interactivas con el tabulador pero ojo podrías perderte algo importante no 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 me la salto voy a hacer una transición porque quiero ver la escena o sea la escena la conversación continuaba y quiero ver lo que decían vale ya estoy aquí otra vez vamos a leer primero lo que nos va a decir del capullo este No sabía que los donuts eran tan populares en Inglaterra. No lo sé, pero sé que Spooner los ama. Justo como a esos copos en televisión americana. ¿Y qué hace el inspector de la madre cuando sus donuts están dejando? Él siempre obtiene lo que quiere. Si necesito, lo haré un poco. ¡Pues ya está! Bueno, ya estoy aquí. Vamos a volver a entrar porque por lo visto ha entrado alguien. Y se trata de Edward. El inspector de la madre es un verdadero patrón. Quizás solo ha tomado algo más malo. Ah, lo voy a preguntarle. Pregúntale, pregúntale. A ver qué nos dice este hombre tón. Hola. Buen día, señor. Te parece casi como un inspector de la madre. Estás absolutamente correcto, señor. Mi nombre es Edward. ¿Sabes el inspector? Claro. Él es un buen cliente. Quizás un poco más bueno. Él le gusta mantenerse de hacer su trabajo. Y ella le gusta estar distraído. Entonces, tal vez no es el trabajo correcto para ella. Por lo contrario, señor. Yo le digo cada vez más, que ella es la mujer correcta para el trabajo. Incluso los trabajadores de la casa vienen aquí para un café. Yo realmente no podía imaginar alguien mejor para el trabajo que ella. ¿Qué puedes decirle a mi de Willow Creek? Un lugar tranquilo. Un lugar tranquilo. Un lugar para las mujeres. Ellos no encuentran aquí. Pero ideal para las autoridades, si quieren escribir películas. Sí, o historias horror. No, señor. No, señor. ¿Y los Gordons? Lo siento, señor. Pero los Gordons no mantienen compañía en estas habitantes habitantes. ¿Dónde mantienen compañía entonces? Desde lo que sé, muy rarely leave su casa. Siempre van a ir a la iglesia cada domingo. Pero ha sido un largo tiempo desde que han hecho eso. Me gustaría ir. Por favor, hagamos la honor de nuevo pronto, señor. Vale, pues ya vendré, señorito Edward. Bueno, pues ahí dentro están ocupados. No digo nada, y lo digo todo. Ahora que no estás Pooner, podremos entrar en la comisaría y hablar con su compañero, ¿no? O hacer algo más. Esto es cuestión de probar. ¿Vale? Vamos a hablar con el agente Zack. Sí. Ahora sí, podremos hablar con él, señores. Hay que aprovechar. ¿Puedo preguntarte algo brevemente? ¿Darren o Derren? ¿Crees que me trajo fuego al castillo? Bueno, señor Michaels, te acuerdas de ser hijo Samuel Gordon, y estás en el escenario del crimen con una torta de la mano. Tengo eso para defenderse. ¿Para la orden secreta que nadie sabe sobre y nadie se ve? Es mencionado en el Correo de Gordon. Mmm, hace 500 años. ¡Suscríbete! Y luego había la cosa con la pobre señora Valle, ¿no? ¿Tienes encontrosos en el escenario del crimen? Te dije, ¡suscríbete! ¿Vale? 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 No sé. Él estaba en el departamento de armazón en Londres hasta hace medio año. Entonces, se fue reconociado aquí como un punición. Eso explica mucho. Desde entonces, él ha intentado todo para volver a salir de aquí. Él ha cerrado la gente para el mayor de los malditos. Bien para las estadísticas, ¿verdad? ¿Y no puedes hacer nada sobre ello? ¿Qué hace un bero en el marido? Él se levantó y dormía hasta el marido. ¿Puedes hacer una copia de mi documento y enviarla a mi abogado? ¿No? ¿Vale? No sé. El copiador le dejó a la esposa un poco de semanas atrás. Pero hay una nueva en orden. ¿Estás serio? No es tan malo. Tengo mucho que hacer aquí, podría escribir la mayoría de los documentos. Entiendo. ¿Entonces, serías tan amable que escribir mi documento? ¿No? No. Y... ¿Y qué si arreglo esa cosa? Bien, entonces, vayas y veas lo que puedes hacer con ella. En ciertos puzles tienes que poner cosas en el orden adecuado. Puedes moverlas y mantienes pulsado el botón izquierdo y rotarlas pulsando en ellas con el botón derecho. Bueno, ya lo veremos. Angelina. ¿Cuánto tiempo vas a buscar Angelina? Ella será considerada desaparecida hasta que la encontremos. ¿Tienes que ella es mucho desde el muerto? No hemos encontrado el cuerpo todavía, Mr. Michaels. ¿Cuánto involucratas estuviste en la investigación de mi caso? Me buscó el sistema de suerte y el búnker. ¿Y no encontraste ninguna clave? No. Eso no puede ser verdad. Está muy oscuro ahí, Mr. Michaels, y lleno de ratos. No. No por los malditos. ¿Hay algo nuevo en el kidnap? ¿Has hablado con Tom, Bobby o el chico en Wales? De acuerdo a la declaración, Tom estaba en Alton Towers con Bobby en ese momento. ¿No te encuentras un poco extraño que los dos fueron a un theme park? El único extraño es que Bobby estaba en el hospital dos días después con un concierto. Pero tenemos un certificado de medicación que provee eso. ¿Y si Tom estuviera llorando? No lo podemos demostrar. Tiene dos tickets para el theme park y el papel del hospital. ¡Gracias! ¿Y el chico? No hay nadie llamado Van Helsing en Wales. Adiós, constable. Bueno, pues el objetivo parece ser que es arreglar la foto copiadora. Esta de aquí. No podemos entrar aquí, ¿no? Perfecto. Pues... Vamos a ver si nos dice algo. No puede ser tan difícil de arreglar una copia. Lo he estudiado una vez. Bueno... Pues... ¿Qué es lo que tenemos aquí? El fuzo se ha disparado. He cambiado para turnarlo. Y preso el botón verde para copiarlo. Si te quito y conecto las ruedas que funcionan, debería ser capaz de copiarlo de nuevo. ¡Hostia! Habrá que hacer un puzzle. Sí, sí. Por eso nos ha salido el cartelito ese. Bueno, señores. Llevo... O llevaba media hora aproximadamente. No media hora, no. Pero unos 20 minutos intentando hacer este puzzle. Y... Me ha costado. Pero os aseguro... Que una vez lo entiendes, es fácil. Aunque entenderlo, no es fácil. No sé si me explico. Bueno. El objetivo es encender la foto copiadora. Y... Ya estáis viendo que tenemos cables... Pelados. Pues... Para empezar, el truco está en esos cables pelados. ¿Ahora veis? No funciona. Vamos a poner este aquí. ¿Veis? Se enciende este verde. Y este verde. Vamos a quitar... Este. Vamos a poner un cable pelado. A ver si funciona. No funciona. ¿Lo veis? No funciona. En cambio con este, sí. Eso ya me da que pensar que los cables pelados no pintan absolutamente nada. Así que los vamos a quitar. Y se acabó. El click derecho me va como el culo. Vale. Pues esto... Es la clave. Si lo quitamos, se desconecta... Esto... Esto... Y esto. Si quitamos este... ¿Veis? Se desconecta este. Además de los otros. Por lo tanto este es importante. Igual que... Este. Perfecto. Pues unas cosas... Hechas. Estos tres... Están bien. Este... Si lo quitamos... Parece que no ocurre nada. Pero hay que dejarlo ahí. Este es el que hay que poner... Aquí. Ya está todo apagado. Menos estos dos. Y... Te acojonas, ¿no? Pero el truco está en poner... Este aquí. No me expliquéis el motivo. Pero hay que hacerlo así. Y una vez hecho le damos al... Bueno... Esto ya está encendido. Y luego aquí. Y se acabó. Y esto... Me ha llevado unos veinte y veinticinco minutos. Telita. Eso debería bastar. Si eso... Más te vale... Más te vale. Más te vale, amigo. Vamos a ver. Porque de verdad... Tortura. Si, si puedes, si. Y tanto que puedes. Vamos a ver. El copio está funcionando de nuevo. Hmm? Ahora puedes copiar mi fila? Claro. Entonces enviaré el copio a tu abogado. Uh... Hmm? El copio de tu fila? Uh... Bueno... Um... Entonces... Puedo enviarlo mismo. El inspector insiste que no filas... Puede dejar el edificio sin autorización. Entiendo. Hmm. Damn. Constable. ¿Cuándo va el correo? ¿Cuándo va el correo? Uh... Mi... Mi abogado necesita el fila lo pronto posible. Lo postraré luego. Tiene que ser colectivo esta mañana. Gracias. Bye, constable. Mmm... Vale, pues... El truco está en el correo. Perfecto. Por lo tanto... Ok. Esta es mi última oportunidad de obtener mis manos en el correo. De alguna manera necesito dejar la carta de descargar desfazadamente a la tarjeta. El guarda es solo la misma tamaño. Puede ir directamente arriba de la tarjeta, así que cuando el constable poste la carta, Puedo fácilmente sacarlo de nuevo. ¿Puedo hacer esto? Vamos a ver lo que está aquí. Hmm, Friday afternoon, 12.30. Ah, deben de descubrir el cuerpo entonces. El momento de muerte de Miss Valley fue la mañana anterior. El domingo, a las 10 de la mitad. La causa de la muerte. Fue al vivo después de un golpe en la cabeza. Grame. La entrevista. Vamos a ver. No importa. No lo sé. Continúa. Friday, 18.37. Emergency services called out. Huh, at that time I was in the ruins of the old academy with Angelina, Lewis, and my mother. Then, Saturday, 12.06 a.m., fire under control. At that time I was running from the ruins in the direction of the castle. Three bodies were retrieved. Lady Eleanor Gordon, Edward Bartholomew Bates, the butler, and Sally Wood, the cook. One survivor, Lady Victoria Gordon, suffering from severe smoke inhalation. Also on Saturday morning, 12.12 a.m., Darren Michaels arrested on suspicion of arson and murder of Miss Valley. Hmm, witness interviews on the subject unproductive, and Lady Victoria Gordon could not as yet be questioned. She remains in shock. After a two-week period of hospitalization, was discharged of her own wishes to continue medical supervision at home. Hey, it says here that Murray can't remember having seen me in the hotel on Thursday evening. That can't be right. That was exactly when he threw me out of the hotel, while the rat was lying. Ugh, just wait. Evidence still insufficient to charge, but strongly suspected of crime. Current state of the investigation, Darren Michaels' conduct, as well as his contradictory testimony, is currently being examined for plausibility by the psychiatric expert, Dr. Joyce Winnebottom. Here's a note to Constable Zack. If he's diagnosed as nuts, will he have to be remanded in a loony bed? Oh, my God. Possible murder weapon, a torch, still smoldering, which was in Darren Michaels' possession when apprehended. He is undergoing forensic examination. Deportation to USA, not possible. Release of the suspect on bail on direction of the court. Dr. Winnebottom, authorized as prime supervisory agent, and point of referral. Good. Then I've got two new goals already. Visit Victoria and see how she's doing. And let Murray know what I think. I'll write in the files so I don't forget. There are enough empty pages. I can stash the remains of my diary away with it, as well. Well, señores, voy a quitar un momento la grabación que ha venido el hombre del gas. Bueno, ya estoy aquí, señores. Voy rápidamente a enseñaros el diario. Lo podemos abrir desde aquí. Vamos al índice y vemos expediente policial. Libre al fin. Conseguir el expediente. Fotocopiador. Bueno, estos son los objetivos. Os voy a dejar esto aquí por si alguien lo quiere leer. Yo lo leeré fuera de grabación, aunque es un poco lo que hemos leído hace un momento. Así que os lo dejo por aquí rápidamente. Vosotros podéis parar el vídeo. Y vamos a leer esto. ¿Declaración falsa de Murray? ¿Por qué Murray insistió en que no me había visto en el hotel la noche del asesinato de la señorita Bailey? Menuda mentira. Si fue esa misma noche cuando le pregunté por la hora, tengo que saber por qué hizo una declaración falsa. Victoria. ¿Cómo estará recuperándose Victoria? Está completamente sola en el castillo, sin Eleanor, sin Bates, sin nadie. A lo mejor puedo ayudarla. Podría vivir allí y estar para lo que me necesite. Es lo menos que puedo hacer. Muy bien dicho, amigo. Muy bien dicho. El siguiente objetivo es visitar a Murray y darle una lección. Así que vamos hacia allí. Tenemos que ir al hotel, señores. Tenemos que ver si Murray ha aprendido la lección. O le... Vamos a dar la lección nosotros. Ha hecho una declaración falsa. Y eso no se puede permitir. Vale, un camino. Hay un poco de camino que va hacia atrás del hotel. A la río, creo que. Hay un poco de camino que va a ir a la lección. Murray está diciendo su patriotismo. El viejo hipócrita. Ahí lo has dado. El viejo hipócrita. Me wonder si Murray incluso tiene el derecho de usar esa lección. No tiene permiso para vivir, ese tío. Definitivamente no es potable. Postería de agua como eso, no sería de Murray estilo. Oh, supongo que es agua de roja que se está pumpada de nuevo y de nuevo. Pues sí, puede ser. Vale, sigue en rojo, ¿eh? Esos detalles siempre hay que tenerlos en cuenta. Cuando algo sigue en rojo es por algo. Y si hago un clic derecho, no ocurre nada. Vale, vamos a entrar. Vamos a ver qué pasa. Ah, Mr. Michaels. Bienvenidos de nuevo a Golden's Palace. Nos encantóisos aquí. ¿Cómo es eso? La última vez que nos vimos nosotras fue un domingo, tres semanas atrás. Cuando me tiraste de la hotel. Tras de la hotel? ¿Cómo se pasó entonces? La cosa con los ceros, la entrada secreta en la habitación de la habitación de Angelina. ¿Eso llamó any bellas? ¿Verdad? Ah, sí. Sí, había algo. Ah, bueno. Por favor, me disculpe. I did overreacte a little. I hope you're not going to bear a grudge, though, Mr. Michaels. I'm very happy to make things up with you. You'll also understand that I couldn't hold your reservation for such a long period. Unfortunately, your room is occupied at the moment. But you can have another, a bigger, nicer one, for a small price, really. And for such a room, a ridiculously tiny price. So you've remembered then. Very good. Then please go right back to the police and tell them that you know exactly where I was on the evening that Miss Valley was murdered. Was that the same day? Are you sure? Now, it may well have been. I don't pay much attention to that kind of thing. Why should I? It's really nothing to do with me. Two-faced snake. I insist you march down to the inspector and tell him you want to change your statement. Mr. Michaels, you're free. I don't understand your problem. I'm only out on bail. Oh. My congratulations. I'm sure that wasn't cheap. However, in spite of that, I still don't see why I should get involved with things that don't concern me. You can't be serious. Thanks to you, I've just spent the past three weeks sitting in a cell as an innocent man. Mr. Michaels, I really am extremely sorry, but I can't fulfill your request. My own credibility would be on the line if I were to simply change my mind. Unless... Unless what? Come on, spit it out and quit playing around, you pathetic little blackmailer. Otherwise, I promise you that the murder series will continue. Here and now. Oh! No, no! Admittedly, I'd be the last one who's standing in your way. A man's gotta do what a man's gotta do, isn't that so? All the same, I would like a photo of you. Nothing sensational. Maybe somewhere in the woods with a knife in your hand. So they can send me straight into the madhouse. No way. Okay. Think about it. A watertight alibi for a tiny little amusing photo. It's not a bad exchange. You are one nasty dirtbag marine. You know that? I'll even give you a camera to take it with. My best one. Yeah. Does it still work using a lever? It's a collector's piece. One of the first instant film cameras on the European market. An SX-70. And still in great condition, too. Fifteen years ago, a very well-groomed gentleman handed it over to me as a deposit in my pawn shop. He never picked it up again. So, you can say that I obtained it quite legitimately. And now, I entrust you with it. Pay attention. I'll tell you how it works. That's okay. I'll work it out. If I choose to use it. But that's not all. I've got another present for you. Here. A brand new rucksack. And free food and lodgings for as long as you wish, Mr. Michaels. Accept it as a peace offering. And reparations for the trouble with the statement. You really are a few cards short of a full deck. Mr. Michaels, wait. What do you want now? Forget the woods. In front of the castle would definitely have much more impact. The photo, I mean. And people think I'm crazy. I don't know if I'm crazy. Vale, vamos a ver... Otra vez... Es que el clip derecho es una mierda, tío. Probablemente podría marcarlo, si no fuera mi propio padre. Uno de los artículos de artículos de Murray. Un plástico plástico. Buena para Halloween, especialmente en combinación con la masquilla de Samuel Gordon. Un plástico plástico, y ver lo que ponía si queréis. Es lo bueno de grabar. Vale, pues... vamos a ver lo que hay aquí. Esa es la información sobre todas las atracciones que nos ofrecerán. El museo de murder. La escena de escena de crimen, incluyendo una visita volviendo al pub. Y una foto de grupo en frente del castillo. No quiero realmente saber nada más. Vale, me gusta un castillo en formato de castillo. Ahora, me pregunto a quién pondría este tipo de cosas encima del pub. Pues yo mismo. ¿Te pasa algo, amigo? Postales. Huh... ¿Qué tenemos aquí? Sangrientos saludos. Madre mía, que básico. Hola y adiós con los Gordon. Una selección de una de las cartas. Se han currado los títulos. Se los han currado. Teléfono. Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. Piel de fruta. ¿Qué cojones? Un teléfono. Probablemente se han currado. Murray. Mi teléfono. Un teléfono. Un ayudante. Un placer. Un placer. Y siempre en el cuidado para maximizar sus beneficios en la parte del crimen. Un libro de invitación. Definitivamente no escribo mi nombre. No voy a poner mi nombre. Vale, entonces ya está. Perfecto. Vale, ¿podemos hablar con él aún? Hola, Murray. Oh, el estimado Mr. Michaels. ¿Qué está en tu mente? ¿Sabes al inspector, Mr. Spooner? Oh, sí. Lo sé. Estaba aquí dos veces. Llegué a la mitad del hotel. Un hombre terriblemente inconsciente. Pero bueno para negociar, también. Pero ¿cuánto, como turista, tienes la oportunidad de ver este tipo de investigación en primera vez? Sinceramente, él confiscó todos tus y mis Angelina personales. Significa que solo puedo presentar replicas en el museo. ¿Qué malo suerte. Así, ¿qué pasa con lo que ocurre? Así, ¿qué pasa con lo que ocurre? y el castillo se arruinando y tres personas perdiendo sus vidas. Hmm, bueno, la fecha se terminó. En su lugar, ahora tenemos una nueva exposición en el Museo del Museo del Moderno de la Willow Creek. Se abrirá en unos días. Oh, deberías definitivamente ver eso. Es worth it. Oh, sí. Para ti, definitivamente. Esta foto de mi que has pintado... Solo un pequeño favor. Una pequeña exerción en tu parte. Nada gigante. Solo tienes que arruinarse con un poco de sangre y arruinarla. En una manera escarosa, por supuesto. Bueno, naturalmente. Oh, y mejor que estén nacidos bajo la lluvia de la luz, ¿no? Tú eres el propósito. Me confío con tu sensación estética completamente. ¿Quién es garantirás que no vas a ir a la policía con eso? ¿Y qué haría de eso? No. 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 No quiero nada más auténtico. No quiero nada más. No quiero nada más. No quiero nada más estilizado. Sabes que no tenía nada más que ver con el fuego, ¿no? Sí. Bueno, según los libros... Sí, la presa británica tabloide es renomada por su creciencia. Bueno, por supuesto. No siempre tienen toda la verdad en ahí. Pero las luces me ayudan a mantener el hotel a ir. En este caso, a mi expense. Nos vemos, Murray. ¿Vuelve a trabajar? Muy bien. Muy bien. Venga, Murray. Que te den. Con ese viejo timador. Ahí lo has dado, amigo. Vale, periódico. A ver qué noticias hay. La telegrafa de Willow Creek. Eh. Los invitados tienen que estar mantenidos de acuerdo con lo que los matrimonios están. El plano del hotel. Todas las ruedas están grabadas. Huh. El oficio de Murray está justo a mi cuarto. El plan del hotel. 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 Es curioso. No puedo dibujar esto. ¿Y este tío quién es? Puerta. Llegarse las ruedas. Probablemente se rompieron. Señores, algo que quiero dejar claro es que aunque yo me compre un ordenador nuevo. Mmm. Juegos como Silent Hill 3, Resident Evil 3. Los traeré. No os preocupéis. Yo creo que Murray tiene un desconto en la decoración interior. Pues si, deberías. Deja la mochila maldita que no me ha dejado hacer clic derecho antes. Televisión. Uh. Es un timo eso de tener que pagar para ver la televisión, tío. En ciertos sitios. No necesito eso. Estoy ya en mi propio horror film. Muy buena observación. Me has gustado, amigo. Guardarropa. Lo único que trajo conmigo de Boston es una jaceta. Y lo sigo en día y noche. Esto es completamente útil. Estupendo. Me gusta. Pared. El oficio de Murray está justo detrás de esta pared. El oficio de Murray está justo detrás. Y sigue, la pared en rojo. Cuadro. Sigue en rojo en la pared. Eso es curioso. Sillón orejero. Mi trasero es anticuado. Muy bonito, pero anticuado. Alfombra. He cubierto el pared negro negro con un pared negro negro. ¡Great idea! Yo creo que el lápiz no sirve para nada. ¿La cámara? Ahora que tenemos la cámara... Clic derecho. Podremos hacer ciertas fotos... Para conseguir extras también. Pero ya veremos a qué. A lo mejor podemos hacer una foto al... Al mapa. Al plano. No. Pero bueno, se ha intentado. Bueno, esa es nuestra habitación. Ha quedado claro. Hay algo más por aquí. Vamos a la parte de atrás. Vamos a la parte de atrás. En la parte de atrás es solo una pequeña área de sentimiento. Dos puestos, una mesa, una mesa... Una pared con cubos. Es muy aburrido. Muy aburrido. Pues que te den. Entonces nos vamos de aquí. Puerta del despacho. Eso es el despacho de Murray. Eso es mi oficio. No hay nada en ti para ti. Eso es mi oficio. No, no, tranquilo. No voy a hacer nada. Bueno, vamos a ver si queda algo por revisar aquí. No, no hay nada que hablar con él. Pues que le den. Y el teléfono sigue ahí. Yo fuera de grabación iré probando cosas. A ver si puedo hacer fotografías de algo. Y así conseguir más extras. Que ya digo, reuniré otro vídeo como hice con el anterior. Con el Black Mirror 2 de extras. Así que no os perderéis nada. Delirios de grandeza. Sí, 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 sí. Lo que tú digas, chaval. Eh... Ah, no. Eso de mostrar puntos calientes es simplemente, pues, puntos de interacción. Yo no lo intento utilizar porque quiero descubrirlo por mi cuenta. Bueno, la fuente... ¿Y el camino qué? Sigue ahí. Bueno, pues vámonos. Vamos al bosque, ¿no? Supongo que es el siguiente objetivo. Porque la entrada al museo de momento sigue cerrado. No quiero molestarla. Vamos al bosque. Dentro de nada lo voy a dejar, eh. Que conste. Vale, tenemos un camino por la izquierda. Un camino de frente. Y un... Camino de grava por la derecha. Árboles. Por los hojales. Me gusta eso. El winter es justo alrededor de la esquina. En algunas semanas, el último de los árboles será ahí. Vale, ya está. Sé que en algún sitio, no sé si era aquí o más adelante, hay algo... En alguna parte del bosque que era complicado de ver. O sea, por este camino no quieres ir. Y por el de la derecha, ¿quieres? Sí, por el de la derecha, sí. No sé qué tiene el de la izquierda. Debe ser especial. Perfecto. Vale. Camino de grava. Portón. Hay una puerta cerrada, creada de plancos rotos. El barbeo y el signo se acercan a la puerta. Eso significa que puedes abrir o cerrarlo en la derecha sin tocar la barbeo. Vale. No. No me siento como tener el barbeo en la parte de mis pies. No. Eso es en realidad un signo de no parque. No. Pero creo que en este contexto significa quedarse fuera. Sí. Se puede utilizar para otros contextos. Sendero. No gracias. La última vez que hice eso, me fui arrestado por nosotros y otro. Cierto. Pero sigue en rojo, ¿eh? Curioso, curioso de cojones. Tendido eléctrico. Qué guapo. No. Bueno, entonces no podemos ir por ahí, ¿no? No. 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 No lo entiendo Cosas del videojuego El faro, tío Hemos llegado al faro Huellas neumáticos Si, si, si Si, en este caso yo creo que es más estúpido que otra cosa Mirad, un cuervo, ¿lo veis? Lo voy a dejar ahí Yo fuera de grabación le haré clic De momento lo dejaremos ahí porque voy a dejar ya el episodio Además El faro, tío, no se ha utilizado por años Vale ¿Faro? Una vieja abandona Y debe haber colapsado muchos años Hablas como si no lo conocieras, amigo Y lo conoces perfectamente Escena del crimen Vamos a ver si hay algo interesante en la escena del crimen Oh, he encontrado a Miss Valley Todos estos cuerpos aquí Sí, justo aquí Pero no hay evidencia del crimen No hay rastro del crimen No hay rastro del crimen Mirad el cielo, tío Cómo se ve Qué guapo Un cielo inglés No hay rastro del crimen No hay rastro del crimen Ni de nuestra madre Así que ya veremos qué pasa Yo lo dejo No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima No hay rastro del crimen